Y la situación y el cambio de cultivo de las cosas que pasan y tal, que sobra decirlas, pues hace que sea una categoría en la que ya por sí mismo será por hecho, que hay más química, que hay más cosas tal, y eso hace que la gente se eche para atrás y los jóvenes se estén yendo, que es que además, tío, es que esto al final es todo una rueda, aquí todo está conectado. Las marcas apuestan por físicos más suaves, los chavales quieren vivir de esto, al final todo es una cadena, esto no es un depósito estanco. Sergio, con una cosa de la que has dicho, bueno, yo quería recalcar una cosa y es que este deporte en el sector femenino ha crecido 10 veces más de forma exponencial que el masculino en los últimos años. O sea, antes en un campeonato eran 70 hombres, 20 mujeres, y es que ahora son 100 mujeres, 70 hombres. O sea, ahora ya es una cosa desproporcionada. Es más, date cuenta que en los campeonatos, en la mayoría, primero, o sea, si hay muchos competidores y hay mañana tarde, primero despachan al culturismo por la mañana, rápido, y ya toda la tarde dejan para el final, que normalmente para el final se quedaba lo mejor. Ahora, para la final, para la tarde o para el día siguiente, se quedan bikini, plaza y menz. Vale, y yo os quería hacer una pregunta referente a lo que ha dicho Sergio, os quería hacer una pregunta. Ha dicho que se suele sobreentender que el culturismo lleva ciertas consecuencias, esto, lo otro, tal. Los cuatro de aquí somos preparadores y los cuatro preparamos culturistas, clases, tal. Eso, podéis decir, yo puedo decir lo que yo veo. Sí es cierto o no, porque yo veo que las locuras son las mismas, independientemente de la categoría, los riesgos son los mismos. O sea, todo es igual. Lo único, que sí que es verdad, que a largo plazo un cuerpo de 130 kilos acaba más sufrido que un cuerpo de 80, eso es evidente. Pero no por el proceso que le ha hecho llegar a ellos. O sea, el proceso es exactamente el mismo en unos que en otros, en mi caso, en lo que yo veo. A ver, yo, yo opino... Habla, Paco, habla. Vale, perdona, Raúl. Sí, yo pienso perfectamente igual, igual que Robert. Yo he preparado eso y la mentalidad, ¿no? La mentalidad. Siempre se ha pensado, bueno, el tío más grande es porque toma más química y tal. Escucha, eso es una... Eso no es real, ¿vale? Y es lo que decimos. Muchas veces los, incluso genéticamente pequeños, quieren equipararse al grande y abusan incluso más, ¿vale? Entonces, también va mucho la mentalidad de la persona. Yo me he encontrado de todo, ¿vale? Y yo siempre creo que mi trabajo es poner un poco los pies en el suelo a la gente y decirle lo que hay y tal, ¿no? Y explicar un poquito ahí. Pero que, escúchame, que eso es una falacia total. Que no los preocupen o los que son más pesados toman más que los, incluso los clásicos, ¿vale? O sea, que no estoy de acuerdo ahí en eso. Totalmente. Ahí depende mucho de la persona y hay locos en todos sitios. Grandes y pequeños. De hecho, siempre... Yo, por ejemplo, cuando estudié la carrera y tal, siempre se decía que en el tema del dopaje las mayores locuras no son de los que están arriba, sino de los que quieren llegar arriba, de los que se quedan en el intermedio porque lo tratan, 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 no ven límite y al final el límite se lo pone la salud más que la genética. Entonces, esto es algo que muchas veces la gente no tiene en cuenta, que el que quiere llegar ahí es el que hace más locuras que no que el que está ahí. Porque el que está ahí, por desgracia, le ha llevado a la genética, pero el otro lo está intentando a base de hostias, por así decirlo. Yo, por ejemplo, ahí estoy contigo. Yo estoy convencido que aquí de los cuatro, probablemente el que más ha hecho el charlao he sido yo porque soy el que tiene peor genética. Entonces, sí, es cierto. Es que es así. Normalmente, el que es grande, es grande por algo. Y si fuera una cosa de química, o sea, si a mí mañana me dice, mira, ponte tanto, bueno, ya no, porque ya tengo otras cosas en la vida, pero si a mí hace diez años me dicen, ponte tanto, ibas a ir a la Olimpia, yo me lo hubiera puesto. Y el que es grande, es grande por algo, ¿no? Pero si pensáis, allá más centrosos en la pregunta sobre las categorías y demás, lo que te hace tomar no es el ir a por el físico, sino el ir a por la medalla. No nos engañemos. O sea, ¿tú haces el loco en volumen? Normalmente no. Tú haces el loco, las locuras sean cuando ya estás ahí y dices, me juego el todo por el todo y arriesgo. Y eso se va a dar en Classic, en Men's y en Salto de la Coma. El que quiere, el que se mete ya a la faena, dije, mira, ya para lo que... Os voy a poner un ejemplo. Típica preparación, que ya te quedan tres semanas, miras la caja y te quedan productos para mes y medio y no para tres semanas. Y dices, va, total, si ya, ¿para qué? Y ya tiras con lo que hay. ¿Me explico? Los culturistas tenemos un error muy grande, que es en época de competición tenemos una gran distorsión de la realidad y pensamos siempre que podemos salir más duros, más secos, más tal, más tal y ya llega un momento que más, más, más no se puede, que has llegado a tu tope y ya está. Pero siempre tenemos el puedo más todavía, puedo más y nunca nos conformamos y siempre tratas de ese más. Y sí que es verdad que las mayores locuras yo también las he hecho semanas previas a, que es ya cuando menos puedes hacer porque ahí ya al fin y al cabo es enseñar lo que conseguiste antes. Pero sí es verdad que... Y eso se va a dar, se hace un pensamiento. Entonces al final es una cosa de... ese afán de puedo, 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 yo creo que es lo que te va a empujar y al final, o sea, el que es grande es grande por algo, tío. La ecuación no es tan simple como meto química y ya tengo ese físico. Ojalá y fuera tan simple. Al final te das cuenta que el que es grande pues es porque ha venido al mundo para ser grande. A ver, a mí me lo ponéis complicado. Yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Porque depende a qué terreno te lo quieras llevar te va a salir más bonito o más feo. Estoy de acuerdo que el que no tiene genética no tiene genética y el que la tiene, la tiene. Y el que la tiene va a consumir poca química. Pero si te pones a analizar cualquier físico, ahora lo voy a llevar a otro terreno, ¿vale? Si te pones a analizar, yo por ejemplo, con nombre y apellido, los 15 o 20 últimos físicos que han dado un salto tremendo en la competición por peso y todo, si habláis con ellos, el único cambio que han hecho es que han duplicado y han triplicado la química. Eso es así. ¿Vale? Por eso digo que no es que no esté quitando la razón, pero es que depende a dónde te lo quieras llevar. Sin ninguna duda, ahora se consume mucho más y como se consume mucho más, también hay más efectos, más efectos secundarios, más efectos adversos y más problemas. Obviamente, yo me he movido en el mundo profesional, igual que Paco. A ver, hay de todo, en el mundo profesional, hay quien tiene genética, hay quien no tiene genética, pero ahí ninguno va con 250 miligramos de testosterona. Ahí va hasta el puto culo. Es decir, que no sé, que depende hasta dónde te lo quieras llevar. Ahora, lo que ha dicho Robert, yo totalmente de acuerdo, o sea, haces más locura cuando estás abajo y quieres llegar que los que están arriba. ¿Vale? Pero que depende de dónde te lo quieras llevar, joder, y una pregunta que te quiero hacer, o sea, los cambios esos mutacionales que se han visto en algunos, yo estoy también de acuerdo contigo que es porque han hecho cosas nuevas que no hacían, pero la gente que ha ido poco a poco, que los has visto cada año 3, 4, 3, 4 kilos, 3, 4, tal, ¿tú crees que de verdad han hecho ese cambio en algún momento? La gente que ha sido gradual, me refiero. Robert, es imposible saberlo y opinar en general, ¿no? Yo ya siempre soy muy pesado diciendo que yo me gusta analizar, me gusta analizar todo, 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 y he puesto un ejemplo, ya te digo, no me voy a ir ni lejos, me voy a ir a España, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20, 30 tíos que han dado un cambio tremendo, joder, había una diferencia en la química tremenda, tremenda. Sergio. A ver, yo aquí estoy de acuerdo con Raúl y como se pueden poner nombres yo hablo por mí, ¿vale? Yo voy a hablar por mí. Yo estoy de acuerdo con Raúl, pero quizás hubiera que profundizar un poco más, ¿no? Yo con 35 años estaba convirtiendo con 82 kilos, ya ya convirtiendo 15 o 16 años. Se supone que a los 35 ya tienes un físico muy hecho y tal. Y a los 39 estaba convirtiendo con, llegué a competir con 95. O sea, en 4 años con una edad ya muy hecha evidentemente subí muchos kilos. Y evidentemente buena parte de eso fue porque di un ostión de química muy grande. O sea, pasé de 750 de testo y tal a irme a gramo y medio y dosis muy altas. Muy altas, dosis muy altas de GH y demás. ¿Qué fue tan, es tan simple la ecuación de metí la química y ya? No. O sea, metí mucho más química, lo cual me permitió entrenar un nivel mucho más alto, lo cual me permitió como entrenaba mucho más podía comer mucho más. Además, me centré mucho más, o sea, hice el efecto contrario de, bueno, como meto más química me puedo relajar. No, metí más química, entrenaba más duro, estaba más centrado, tenía un entorno mucho más favorable, entonces es imposible también el cuento este que nos cuentan de si los receptores, si a partir de 750 ya no te va a hacer más efecto, porque sería la única sustancia en el mundo que a más dosis se separará los efectos. Es cierto que los efectos secundarios se van a disparar, pero yo hablando por mí, cuando subí y pasé de ser peso medio a llegar a competir en peso pesado, subí muchísimo la química, pero la química fue un parapeto que me permitió entrenar mucho más, comer mucho más. Eso, Sergio, pero eso está claro. Exactamente, si no es que es indirecto. La química no podía haber hecho el resto. está claro que es indirecto, pero te hablo yo por mí también, tú que estás hablando por ti. Yo, la vez que he salido más seco, más cristal, 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 aparte de hacer dieta de todo, es cuando más hormona de crecimiento he consumido. Exacto. Que a mí los me ponía cuatro por la mañana y dos, 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 entre todas las comidas. Yo era un cristal. Entonces, que... Ayer no sé qué gurú conocido, Raúl, no me digas quién, uno de Estados Unidos, pero un nombre fuerte, pues tú sabes que siempre están con el reloj, no, la hormona, la hormona, la hormona, hizo como un meme y decía, los que dicen que la hormona no marca la diferencia, curiosamente son siempre los que la están buscando. Y es cierto que yo, la hormona, para mí sí, la GH, me supuso un cambio, pero un antes y un después. Efectivamente. Cuando, mira, un atleta puede dar un gran cambio en un año, obviamente, oye, porque ha entrado mejor, porque ha hecho las cosas mejor, porque ha dado con la puesta a punto. Fijaos, por ejemplo, lo hemos nombrado, ¿no? A uno de los mejores del mundo, Ronnie Coleman, ¿no? Cuando, simplemente, el hecho de experimentar con la insulina, Charles Nichol, pues dio ese cambio tremendo, sin cambiar nada, ¿no? Por eso te digo que seguramente si profundizamos, profundizamos, todo lo que digamos, tengamos razón en todo, ¿vale? Pero dependiendo de qué vertiente y a dónde nos queramos llevar. Que obviamente meter más anabólico te va a llevar a tener más hipertrofia, abusar más de la hormona tiroidea, te va a derretir hasta el último gramo de grasa del cuerpo, obviamente, abusar de la química te va a llevar a tener más resultados, pero por otra parte, quien tenga genética la va a tener con menos, y quien no tenga genética, pues no va a conseguir nada por mucha química que meta. Es decir, que todo esto no hay una razón propia, pero que si analizamos, esa es la verdad. Vamos, coño. No, yo hago el silencio si tenéis algo que opinar. A ver, yo puedo opinar por mí, yo por ejemplo puedo opinar por mí y puedo decir, cuando más he usado, sí que es verdad que empezó la cosa muy bien, pero tuve que acabar siempre dejándolo. O sea, al final siempre acabé con problemas o de roturas musculares o de problemas de estómago, es decir, no lo toleraba bien. No podía comer mucho, tenía que comer muy poco, dormía muy mal, me hacía todo entrar como en un círculo vicioso que al final no podía hacer lo básico que era entrenar y comer bien. Entonces, no es las veces que mejor he salido. Pero claro, es lo que decimos, hay gente más sensible que otros para efectos secundarios y esto y lo otro. Entonces, a lo mejor yo soy de los que por desgracia cantidades grandes me destrozan más que beneficiarme. Pero sí que conozco otra gente que es burladas y no tenían ningún efecto secundario. Entonces, claro, al final tenemos un poco que adaptar lo que es cada uno, pero sí que creo que la gente cuando más usa también más se implica en todo lo demás y eso también es parte importante del cambio. Es decir, que cuando una persona que se está gastando 1.500 euros al mes en ayudas está dándolo todo en el entero. O sea, todo lo demás lo hace mucho más perfecto que cuando no es así. Entonces, yo creo que también la implicación hace mucho en todo eso. pero no podemos llevarnos este tema si no estoy... O sea, todas las vertientes si desarrollamos o reflexionamos nos van a llevar a un resultado distinto. Pero las cosas son como son, claro. Bueno, y hablando de cambios mutacionales, ¿qué opináis de lo de Derek? ¿Qué tenéis que decir? A ver... Tremendo. A mí ha sido lo que más me ha impactado en toda la semana. Lo que ocurre, claro, que este tío pues harán igual que con Flair Lewy. Se pesará aparte, solo. Este tío en 212 se pesará aparte y después todos los demás. No, este... Yo creo que este tío es imposible, imposible que entre en 212. Todos hemos visto los vídeos, las imágenes y tal. Es imposible. Está la de Nate Walker y se le ve igual de tamaño. Está muy similar de tamaño. Y Nate Walker está pesando 130 kilos. Imposible. Y mejor, con más separación. Las piernas tienen una separación acojonante. Sí, más separación, más dureza, ¿vale? Y que basada en la fase del volumen, ese cuadro cortado profundo que es lo que falta hoy en día en la categoría Open. Aparte, yo pienso que se equivocaría si intentara bajar a 200. Yo creo que tiene... Yo creo que tiene... Porque creo que se mata. Se tiene que matar demasiado y pierde ese músculo duro, sale como más blando porque tiene que apurar muchísimo. Entonces, dando rienda suelta y cómo lo vemos. Yo creo que de las últimas evoluciones que he visto, más bestiales. O sea, una pasada. A mí, yo me he quedado flipado. Yo creo que su opción, lo que yo creo es la opción de salir en Open porque lo va a hacer muy bien. Lo va a hacer muy bien. Hay que verlo porque todavía es muy pronto, pero sí. Quedan seis meses para el Mister Olympia y sigue la evolución que está teniendo. Oye, este chaval, cuidadito, ¿eh? Tengo ganas, tengo ganas de... Me gustaría verlo ya porque yo creo que va a pegar muy fuerte arriba. Y aparte, es la forma que tiene. Ha cogido ese tamaño que ha cogido y haber visto la cinturidad es exagerado, esa dorsal amplia. Yo creo que la opción de Derek es Open. ¿Y a quién sabe la edad que tiene Derek? Porque tiene que ser mayorcito, ¿no? No, no, no. Derek tiene 28, me parece. 28. Madre mía. Madre mía. 28 años. Claro. Es que yo creo que la edad perfecta para esos cambios es entre los 28 y 33 años, más o menos. Hay ahí esa franja de 5 o 6 años que es cuando... Aquí está Juvis Leves Woody Builder. Yo creo que él lo sabrá la edad que tiene en concreto. Sí, 27, 28 acaba de poner. A ver, yo creo que con Derek todos los años nos ha pasado que Derek un mes antes siempre en el Olimpia lo hemos visto espectacular, no con el nivel que tiene ahora. Y luego en el Olimpia nos ha dejado un poco fríos. Y yo creo que es que su peso en competición no era de 96, que es el 212, y su peso en competición óptimo debería de rondar los 100 kilos. Ahora han puesto por aquí y andan por 250 o 260 libras y con la calidad que tiene, yo creo que meterse en 212 sería un disparate. Estamos viéndole comparando con Walker que se supone que es el culmen ahora mismo en cuanto a tamaño muscular, quitando a Rami obviamente, en la categoría Open y por comparación se le ve igual de masivo, con mejores piernas y encima con mucha mejor forma. La duda va a ser si se va a arriesgar a meterse a 212 como campeón o si es capaz de meterse a Open que yo creo que ahora mismo en Open conforme está entre los cuatro primeros se mete seguro, o sea, se mete seguro si pule bien ese tamaño y oye, ¿por qué no aguantar? Porque es que también salió con Brandon Curry, que Brandon Curry y de Vasco verlo y con mi amigo y con mi amigo Hunter y hostia, ahí tenía nada menos que a dos top cuatro de la Olimpia de este año. Sabemos que Curry fuera de temporada es un desastre, pero Hunter era un niño pequeño al lado de Derek y entonces, hostia, si es capaz de meterse a aguantar dos o tres añitos en la Olimpia, ¿por qué no aspirar al Open? También decir que Rami tenía que posar como invitado también con ellos y a última hora no apareció en el campeonato. Sí, eso he escuchado yo, como chisme y tal, he escuchado que como el campeonato lo organizaba Jim Manuel y tal, siempre se trae y había traído también a Vir Rami para posar todos juntos y tal y se ve, no me digas por qué, porque ya te digo, hay rumores de tal y eso, pero que ahora que no salió, no salió al final, no sé, me han dicho, por lo que me han dicho en una web de mi amigo Taka que es un friki y de esto y tal, que estaba allí pero que decidió no salir, no sé si es cierto, pero me han dicho que no apareció. De todas maneras, sobre Dare, recordar que Fleth Lewey, yo no sé si no recuerdo si sacaba tanto peso de diferencia respecto a la 212, pero Fleth Lewey igualmente las pasaba putas para dar el peso, Fleth Lewey no daba el peso fácil, lo pasaba mal, mal, mal. Yo he llegado a ver a Fleth Lewey en el Olimpia verdaderamente preocupado, verdaderamente preocupado, porque el tío lo pasaba muy, muy mal. De hecho, Raúl, ¿tú crees que siempre llegó a dar el peso? Yo creo que lo he contado en alguna entrevista, el último año que yo competí, que también fue el Mister Olimpia, bueno, otras veces, yo creo que el último año, ese que estaba realmente preocupado, muy preocupado, que entonces cuando en el Olimpia nos ponían en una zona, en una zona VIP, ya después no, y Fleth salía, entraba sudando, yo no sé lo que estaría haciendo por ahí. Ese año había un protocolo de pesaje y lo cambiaron, de repente lo cambiaron, ¿vale? Y dijeron no, 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 nos vamos a pesar de uno en uno y saliendo al escenario, es decir, Bob era el único que podía ver el peso, ¿vale? Y todos los competidores se van a quedar detrás del escenario sentados de espalda al escenario, ¿no? Como si fuésemos a verlo, ¿no? Entonces, eso fue muy extraño, ¿no? Muy extraño y todos dijimos de que ese movimiento son muy extraños y ya digo, ese año Fleth Lewy, que era el último año, estaba realmente preocupado porque no daba el peso. Él y su preparador, Neil. A mí es que me cuesta creer que lo haya dado siempre, porque a poco del Olimpia estaba con pesos muy por encima de lo que tenía que dar, así que no sé yo si ahí no habrá, que bueno, también hay que entender que muchas veces dan cierto margen en los pesajes, por las básculas, por esto, lo otro, bueno, siempre hay, de hecho, yo una vez en un campeonato bastante importante internacional, pasándome dos kilos y medio, me dejaron meterme en la categoría de abajo, así que bueno, estas cosas a veces pasan. Hombre, te colaron en un campeonato de España uno que no era de 100 y te lo metieron. Coño, en la categoría de más de 100, ¿no? Ya ves, uno que pesaría 94 o 95 kilos, una cosa así, lo metieron y ganó encima, era casualidad, era casualidad. Pero no vamos a hablar de eso, eso pasa mucho en Andalucía, eso pasa mucho en Andalucía, que de hecho es donde fue. Los andaluces somos así. Los andaluces que soy así, cabrones. Qué memoria tienes, macho, fíjate, qué memoria, tú en ese campeonato tú no estuviste compitiendo. Sí, lo que pasa es que me ganó hasta la del ropero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!